Listo, ahora sí, entonces, buenos días para todas las que no saludé, las que ya saludé de nuevo, que estén muy bien de salud con sus familias y que bueno, pues volver a estar en este espacio que tenemos todavía línea. Voy a descargar la asistencia en este momento, estamos 27, es decir, 26, conmigo 27, descargo esta lista, ya las que entren después de acá, es como si, pues es muy difícil porque pues no quedaron en la lista de descargo. Bueno, trataré de tomar la asistencia final también para mirar quiénes conservaron la asistencia y quiénes retiraron, porque ahí nos muestra, ahora les muestro al final. Listo, voy a compartirles pantalla para que miremos la actividad de hoy. Señorita Montes que acabo de entrar, ya había tomado asistencia, así que quedaste ahí como por fuera, para que después organicemos eso porque quedaste por fuera. Listo, entonces tenemos acá mil aulas. Tercer periodo, semana 4, ya en la 4, imagínense muchachos, ya casi se acaba esto, porque seguramente dentro de muy poco, por ahí me imagino que en la 8, 7, 8, habrá precomisión y ahí pues diremos como quién está mal en este periodo. Por eso a mí me gusta sacar bastantes noticas para poder tener un informe para esa fecha. Bueno, en la semana 4 entonces tenemos un ejercicio que lo vamos a trabajar el día de hoy y vamos a ver el boletín semanal. Yo voy a mostrarles el ejercicio ya, para que ustedes mentalmente se preparen para que puedan estar atentas y sobre todo de la hora, porque es que yo pensé, no, no piensen, mire la hora, lea la hora que hay que entregar, etcétera, etcétera. Entonces voy a mostrar primero la tarea y ahora nos vamos para el boletín semanal. Listo, entonces esta tarea para hoy, la siguiente. Dice, desde mi ventana, es una fotografía, nosotros hemos estado en un encierro, ya ahorita pues está saliendo más con toda la precaución del mundo porque ahora está más, el virus está más presente con nosotros porque está todo el mundo saliendo. Pero desde nuestra casa hay lucecitas que se ven, a través de esas lucecitas se ve lo que hay afuera. Esa lucecita las proporciona las ventanas. Entonces vamos hoy a hacer un ejercicio fotográfico, que es lo que nosotros vemos desde nuestra ventana. Ahora, puede haber casas de ustedes que no tengan ventanas, sino que sean por ejemplo que tú vivas en un cuarto, pero alguna lucecita tiene que entrar por ese cuarto. O si vives por ejemplo en un garaje, porque a veces vivimos y no hay ventanas, sino que es como la puerta cuando se abre, o una rendijita. Entonces, desde esa rendijita, desde esa ventana, desde esa puerta, desde esa lucecita, vamos a tomar hoy una foto y vamos a aplicar dos conceptos. Uno es escenas de la vida cotidiana, que es un tema que venimos trabajando como manifestaciones artísticas. Y el otro tema se llama la teoría de la ley de tercios en la composición. Entonces vamos a ver primero las teorías para que ustedes miren en qué consiste esa actividad, cómo la tenemos que hacer. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esta tarea? En la aplicación de la regla de tercios. Entonces, por eso le van a poner mucho cuidado al video que les voy a poner que explica la regla de tercios. Sin embargo, para quienes se hayan elevado, tuvieron algún problema de conexión mientras estaba el video, aquí también dejo una teoría de qué es la regla de tercios, en qué consiste, por si alguien quiere reforzar eso que no pudimos ver. En este momento está 97 participantes, pero es porque ahí están todos los octavos. Es decir, que yo vuelvo y abro esto para los otros octavos y para ustedes se los abro hoy. Dicen fecha de entrega hoy mismo, hoy 15 de septiembre. Les doy plazo hasta las 2 de la tarde para subir la fotito, pero la pueden incluso tomar ahorita el mismo que se acabe la clase o incluso también pues mientras estamos en la clase. Tiempo restante son 4 horas 37 minutos. Esa fotografía la convierten en PDF y la suben. Eso es todo. Y está en el aula en la semana 4. Listo. Ya entonces vamos a mirar qué es lo que vamos a aplicar y después retomamos alguna pregunta que tengan con respecto a la tarea de hoy. Listo. Me voy a regresar y les voy a mostrar acá el boletín. Bueno, para esta semana entonces tenemos lo siguiente. Esperen yo hago una cosa aquí. Ah, no, ya. Listo. Dice así, pues el saludo que ya se los di, semana 4, meditación semanal. La meditación de esta semana es muy chévere, es muy bonita por si quieren invitar a alguien de la casa o la persona que los está acompañando para que les ayude estos 5 minuticos para que nuestro espíritu esté calmadito y también lancemos un agradecimiento a la amiga. La segunda sería la regla de tercios en la composición. ¿Qué es eso? Que la vamos a ver acá mediante un videito muy cortico. Y por último, el ejercicio de clase desde mi laura, desde mi edad. Sin embargo, también vamos a exponer, porque nos da el tiempo, vamos a exponer los ejercicios que teníamos pendientes en el partner, o sea, el del deseo. Hoy vamos a ver si nos alcanza a exponer más o menos unas 10. Si no, lo hacemos hasta donde nos dé el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a disponernos en este momento a hacer la meditación como un pario, o sea, par en un momento, si están acostadas se levantan, tratan de, si están con celular, busquen un lugarcito que no les dé pena pues como hacer el ejercicio con las personas de la casa, o invitan también a la mamá, a la tía, a la abuelita, para que escuchen la meditación. Meditar también es hacer una práctica que se llama Mindfulness. Es una práctica muy buena para la mente, y ya sabemos pues todos los bendices que nos trae así la meditación. Entonces vamos a empezar. Vamos a realizar una práctica de meditación para traer nuestra conciencia al aquí y a la hora. Ahora, siéntate cómodamente, preferiblemente sin apoyar la espalda. Si lo haces en un cojín, hazlo sobre la parte delantera para que te sea más fácil respetar la curvatura de las lumbares, y cruza las piernas de manera cómoda. Si lo necesitas, puedes colocar algún cojín o manta bajo las rodillas, si éstas no llegan al suelo. Balanceate un poco hacia delante y hacia atrás, de izquierda a derecha, hasta que sientas la postura correcta. Lentamente, cierra los ojos, estira la espalda y baja un poco la barbilla. Relaja la mandíbula, la lengua y los músculos de la cara. Descansa tus hombros, apoya las manos en los muslos y siente la relajación. Observa cómo se expande el abdomen al inhalar y cómo vuelve al exhalar. Deja que fluya de manera natural sin modificar su ritmo. Solo obsérvalo. Una vez que hayas inhalado, cuenta uno en el momento de exhalar. Inhala. En la segunda inhalación, puedes contar dos en el momento de exhalar y así consecutivamente. Inhala. Inhala. Y al exhalar, cuenta tres. Inhala. Y al exhalar, cuenta cuatro. Así hasta diez. Si se te vuelve a desviar la atención, sonríe, acepta la situación y comienza de nuevo por el uno. Inhala. Y al exhalar, cuentas uno. Llegar hasta diez no es ningún mérito ni ningún objetivo. Hazlo como un juego para estar aquí y ahora. Sigue practicando la conciencia mientras prestas atención a tu respiración. O la vez. yse. O la vez. Ahora coge aire profundamente, y déjalo salir sin ningún esfuerzo. Esboza una sonrisa en señal de agradecimiento hacia ti, por permitirte este momento de conciencia. Mueve lentamente tus manos, hombros, y haz lo mismo con tus extremidades inferiores. Ve despertando tu cuerpo poco a poco. Abre los ojos y toma conciencia del aquí y el ahora. Bueno, espero que sí lo hayan hecho con mucho juicio, que también hayan invitado a alguien de la casa y si no vayan convocando para las otras clases. Esto es muy bueno cuando uno tiene tristezas, cuando está deprimido, cuando a veces el día está como Paco. Pero también cuando tiene mucha alegría, para dar las gracias también por estar así alegres, porque siempre y todo el tiempo no podemos estar igual. Hay veces que estamos decaídos anímicamente o tenemos alguna enfermedad. Y hacer ese tipo de ejercicios, pues por lo menos calma un momentico la mente. Espero no se hayan dormido, porque si se acostaron a hacerlo, de pronto se quedaron dormidas. Entonces, para que vayan despertando. Bien, listo, vamos para la segunda actividad, que consiste en mirar la regla de tercios en la fotografía. Pero antes de eso, quiero decirles que veníamos trabajando lo que era el arte, ¿cierto? Y cómo el arte tiene unas manifestaciones. Es decir, cómo uno expresa con arte cosas. Y desde la época, más o menos como desde el romanticismo, el ser humano viene haciendo, no desde mucho antes, viene graficando lo que ocurre en su vida cotidiana. Pero eso se asentúa mucho, pues como en la edad del romanticismo, del realismo, donde dibujaban las personas en la cocina, en los campos, etcétera, etcétera. Entonces, este trabajo tiene que ver con esa cotidialidad que estamos viviendo ahora, que es el encierro, ¿cierto? A través de mi ventana es el ejercicio y es la práctica de una de las manifestaciones artísticas que estamos viendo. Pero para ello, entonces, yo recurrí a los elementos de la composición para que no quede simplemente que yo dibujé ya, sino que yo dibujé, tome una fotografía y trabajo con un tema, llevando unas leyes de la composición, que en este caso es la ley de los tercios, y que se aplica en fotografía, pero también se aplica en dibujo. Yo hace poco estuve en una clase y el profe recalcaba mucho que aplicáramos la ley de los tercios para que nuestros cuadros y nuestros gráficos queden, digamos, con una adecuada de la composición. Entonces, vamos a mirarla. De hecho, este lo tienen que mirar con mucha atención porque de aquí es donde va a salir la tarea que vamos a hacer. Dice qué es y cómo se usa la regla de tercios en la fotografía. Entonces, tenemos acá dos posiciones. Una posición horizontal cuando tenemos la cámara en posición horizontal y una cuando tenemos la cámara en posición vertical. Hola, bienvenidos a mi canal. En el tema de la fotografía los consejos y recomendaciones nunca están de más, pero si eres principiante, son una verdadera necesidad. Es por eso que hoy te hablaré sobre una de las reglas más importantes en la composición fotográfica, la regla de tercios. La regla de los tercios es una forma de composición para ordenar objetos dentro de la imagen. Esta regla divide una imagen en nueve partes iguales, utilizando dos líneas imaginarias paralelas y equivalentemente espaciadas de forma horizontal. Dos más de las mismas características de forma vertical y recomienda utilizar los puntos de intersección de estas líneas para distribuir los objetos de la escena. Voy a parar un momentico porque, pues, de todas maneras el video es rápido. Mire, si yo imaginariamente tengo un espacio dentro del celular y ahí voy a tomar una foto, entonces voy a imaginarme que el celular va a tener dos líneas paralelas horizontales y dos líneas paralelas verticales, formando así nueve cuadros. Pero en las intersecciones, que son estos puntos, ahí es donde yo debo enfocar lo que yo quiera resaltar de la imagen. Por eso es muy rico aprender la regla de tercios e incluso para uno tomarse el selfie, para hacer fotografías normales, tener en cuenta esta regla de tercios. También los celulares uno los puede configurar para que le salga la regla de tercios. Buscan en fotografía, en configuración, y ahí dice que si quieres que te muestre la regla, entonces te salen las rayitas. Yo hace poco lo configure para que me salieran las rayitas y pudiera tomar las fotos ya bien porque las rayitas ya no son imaginarias, sino que yo las veo. Cuando sale la fotografía, pues, no sale con las rayitas. Solo es un esquema imaginario. Igual ocurre cuando es vertical, ¿cierto? Son dos líneas horizontales, imaginarias, y dos líneas verticales. Ellas forman unas intersecciones y esos serían los cuatro puntos de interés. Voy a continuar. Cada uno de estos cuatro puntos de intersección se denominan puntos fuertes. Cuando estemos haciendo una foto, si solo existe un único punto de interés, es preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección mencionados, en lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto. Esto suele generar mayor atracción en el espectador que cuando el centro de interés está en el mismo centro de la fotografía. Mire, hace poco que estaba haciendo un trabajo, pues, que estaba en clase un sábado, el profe me llamó la atención porque mi figura principal la trabaja en el centro. Y me dijo, no, córrela más, córrela más hacia los puntos. Es decir, esta imagen que nos están mostrando acá no es de muy buena composición, porque el centro de interés debería haber puesto, o sea, esta florecita, hubiera enfocado la imagen mejor, más corrida para acá, donde me quedara muy cerca de alguno de los dos puntos, ya sea de este o de este, o ya sea de este o de este. Listo, continuamos. La regla de los tercios se basa en que una composición, en la que los elementos estén alejados del centro, es más placentera para el ojo y parece más natural que una en la que el objeto o sujeto, está colocado justo en medio del cuadro. Por esto, las imágenes resultarán más armónicas y ordenadas en cuanto a su composición, si colocamos los elementos importantes en los puntos fuertes o principales. Esto hará que el peso visual aumente y toda la fotografía esté más equilibrada. El resto de los elementos de la escena pueden ir en los restantes puntos fuertes. Miren, por ejemplo, esta, ¿cierto? Este es un punto, pero no es el punto de interés. Este es otro punto, pero no es el punto de interés. Nuestro punto de interés estaba en esta persona. Entonces, muy bien ubicado, porque el ojo se va para allá y hay un descanso y una armonía en la composición. Si al principio no identificas bien, a través del visor o la pantalla de tu cámara, donde se encuentran esos puntos imaginarios, no te preocupes. Es normal que al principio te cueste un poco, pero con el tiempo irás reconociéndolos. La mayoría de cámaras reflex traen unas guías en el propio visor, que te ayudarán a tomar las referencias que necesitas. Otra opción, que aunque solo sea recomendable en ciertos casos, es realizar un reencuadre posterior con programas de retoque fotográfico, como Photoshop o Lightroom. En fotografía de paisajes, se recomienda colocar el horizonte en una de esas líneas divisorias. De este modo evitaremos la sensación de partir en dos la imagen, al situar el horizonte justo en medio de la imagen. En cuanto al... Perdón. Para las que no saben cuál es el horizonte, entonces es esa rayita, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso. Entonces, nos recomienda que pongamos el horizonte justo en una de las horizontales. O como la anterior, que la pusieron en la de arriba. Espérenme, yo la devuelvo un poquito. O en esta, ahí mismo. O en esta, que la pusieron justamente en el horizonte, lo pusieron justo en la de arriba. Ya sea que el horizonte quede en la de abajo o quede en la de arriba. Pero no poner el horizonte en el centro. Uno confunde. El horizonte es como esa linecita del mar, pero en este caso en las montañas es donde sale el sol. ¿Cierto? Ese es el horizonte nuestro. De este modo evitaremos la sensación de partir en dos la imagen, al situar el horizonte justo en medio de la imagen. En cuanto a los retratos, lo mejor es posicionar a la gente en uno de los lados del cuadro, y dejar lo que llamamos aire al otro lado. Cuando los retratos son primeros planos, se recomienda situar los ojos en alguno de los puntos fuertes mencionados. Hay que recordar que las reglas en fotografía son como una especie de ayuda para guiarnos hacia mejores resultados fotográficos. Pero una vez que las conoces, sabes aplicarlas y sacarle todo su potencial, es buen momento para que juzgues si tu próxima imagen tiene que estar sujeta a ellas o, por el contrario, vas a romper con esas reglas y mostrar una visión nueva y más creativa. Por ejemplo, ay, perdón, por ejemplo, esta imagen, ustedes consideran, para que lo respondan ahí de a una, consideran que aplicó la regla de tercios. No. No la aplicó. No. Pero como es una composición que es muy limpia y que además de eso trae, digamos que, una simetría, entonces la composición se ve muy agradable. Por eso decía el señor ahí, la regla de los tercios, en todos los casos, no es necesaria. Eso lo va aprendiendo a una medida que la va utilizando. Pero por el momento con la que vamos a trabajar, vamos a ubicar, cuando nos hagamos en la ventana, vamos a ubicar en la composición, vamos a ubicar un objeto que nosotros queramos que se vea como más llamativo y el punto de interés. Y acordémonos que lo vamos a ubicar en uno de esos cuatro puntos. Que no nos quede la composición toda en el centro, sino que miremos a ver a través de esa ventana que estamos viendo. Yo, por ejemplo, me asomo aquí y digo, ah, ya sé, lo que quiero enfocar va a ser, voy a correr mucho la montaña. Entonces, ustedes, porque yo estoy desde el piso 23 y puedo ver las montañas, pero puede ser que tú estás en una casa donde ves al frente otra casa, donde ves otro espacio. Entonces van a tratar de mirar esa fotografía, cómo la pueden lograr, que se vea muy artística y que se vea bien agradable. Voy a terminar. Dar una visión nueva y más creativa. Bueno, por el momento hasta aquí el tema. Gracias por ver este video y espero que te haya resultado. Bueno, voy a mostrarles otras. Gracias. Déjame pongo las gafas, amores queridos. No sé por qué no la había, por qué no la había buscado. No me saca la regla de tercios. No, entonces espérenme un momentico, me perdonan, pero es que es importante que yo les muestre mi historial. Bueno, ayer, 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 estoy en todo lo que he abierto ya hoy. Ayer a las 10 de la mañana. Esta, me gusta mucho. Que es como la que saqué para la tarea. Entonces miren acá cómo aplican la regla de tercios. ¿Cierto? Ponen el objeto principal en este espacio. Esta es la que les puse en las tareas, cómo este pajarito está dentro de los dos puntos, que es el pajarito principal. Entonces la imagen principal, en esta, hay muchas imágenes, pero la principal es el monje. Entonces, ¿dónde estaría? Ubicado también en alguno de los dos puntos de la regla de tercios. Esta, miren esta composición. Si yo le voy a trazar la línea, sería una línea y otra línea. ¿Cierto? Y si voy a trazar verticales, sería una y dos. Entonces, lógicamente, este es el punto principal. Por eso es que la imagen se me va primero hacia allá y uno después mira como el cielo. o en esta y que está ubicado en la regla de tercios, estaría ubicado acá, como lo principal, ¿cierto? Y lo otro secundario. Si esta imagen la pongo muy en el centro, pierden, pierden mucho interés en compositivo. Es mejor alejarla un poco hacia uno de los puntos. Ahora, miren esta. Sería aquí el horizonte, cuando se están hablando, el horizonte está allá y aquí estaría como el punto principal, que es esa luz que hay ahí en la composición. Y en esta, también entonces el horizonte está más bajito, estaría por acá y esta sería también como el centro de interés. A mí me parece que esta imagen no tiene tan buena aplicación de la regla de tercios, porque me parece que la imagen principal que es esta quedó muy en el centro. Sin embargo, se toma en cuenta como este espacio que se está viendo acá. Y en esta es perfecto, porque enfoca primero este, este objeto, este está en segundo plano y aquí entonces estaría la regla de tercios de esta manera. Ya, la de hoy es pues entonces un ejercicio muy, muy facilito que yo creo pues que ustedes sí lo pueden, lo pueden lograr. Solo la fotografía, convertirla en PDF y ya, no hay que escribir nada, no hay que trabajar nada. Me voy a ir para la semana anterior para que miremos de ahí el Padre y nos alcance todo este resto de tiempo para poder desde mi ventana esta vez. Listo, leemos acá al boletín y me voy a ir al muro. Bueno, yo el muro lo organizé así para que podamos ver, perdón ahí que les pase tan rápido, pero es que como hay tanta información, listo. Entonces, yo había puesto como el mío que no lo he podido terminar, estuve, he estado un poquito enfermita, entonces, no he tenido ánimos como de hacerlo, pero yo lo voy a terminar y cuando lo termine se los explico. Entonces, vamos a comenzar por la última. Vamos a hacerlo así una, después subimos esta, así, nos vamos yendo como en zigzag para que cada una de ustedes nos cuente durante 20 segundos esa imagen que tiene ahí qué significa o qué fue lo que hizo o nos cuente, bueno, algo o por qué la puso en ese lugar, que sí, pues, lo que quieran hablar durante 20 segundos. Yo no voy a tomar nota manual porque me parece que pierdo mucho tiempo, pero como queda la grabación, entonces yo después miro la grabación y con eso califico la participación de ustedes porque la voy a evaluar, pues, al menos para que vamos soltando un poquito los micrófonos, no las voy a poner pues como a que se muestren en cámara, si lo quieren hacer lo pueden hacer, pero en este caso vamos a mirar la imagen, ¿de acuerdo? Si alguien va a prender la cámara, me dice y yo pongo esto más chiquito para que podamos verla. Entonces vamos a comenzar con, bueno, este es 8.3, ¿no? Vamos a mirar si está aquí acá. Tampoco es de acá nuestra. Tampoco, ah, ya entendí, ya, ya, espérenme, y verán. Entonces, me tengo que devolver mucho porque es que yo primero le doy clase a 8.1 y 8.2 y por último le doy clase a, es que no sé esto, si se me pasa del todo, vamos a ver si no se me pasa. Ay, Dios mío, ¿dónde se me pase qué? Mejor dicho. Bueno, intentémoslo si no vuelvo otra vez. Ay, muchacha, se me va hasta el final, ¿qué hago yo ahí? Bueno, ensayemos, a ver por otro lado cómo se ve. ¿Será que me paro aquí y le doy? No, se me devuelve. Un momento, please, que es que no, no sé manejar esto. que me puse aquí a ensayar esto y les juro que no se vamos a ver si aquí no vuelve otra vez. Bueno, hijas, ahí van a tener que ayudar a ustedes porque la verdad o tener toda la paciencia de ellos y aquí me pasa. Sí me pasó, ayúdenme, ven, ven. yo le di más. Se me va una para arriba y una para abajo, es que no sé manejarlo. Pues no sé manejarlo así de esta manera. Lo que pasa es que no estoy en la cuenta que es, entonces no me da para, espéreme, yo veo línea de amar y a todo. Ay, no, no puede ser cerrar sesión. ser en amor. Téngame paciencia, téngame paciencia. A ver, si yo me paro aquí y mostramos esta, listo, yo la cierro, pero, y por ejemplo, acá con la barrica, ay, sí me pasó, pero, y ahora no me la quería coger, listo, creo que por acá está 8384, 8384, listo, ya lo logramos, por lo menos ya no, no tenemos ese problema, 8483, 841, listo, entonces ahora sí, Luisa Fernanda Morales, Luisa, estás por ahí, prende tu micrófono, si alguien puede mirar la lista de participantes y me ayuda con eso, miramos y ya sí está, ver todos, Luisa Fernanda Morales, ay, Luisa no se conectó hoy, bueno, listo, entonces, sigamos, igual queda en el video, yo voy tomando nota, vamos por acá con otra personita, y es con, pues esta rola miramos porque está el viejita, Nicole Mosquera, Nicole, estás por acá, sí, Nicole, prende tu micrófono, corta, hola profe, buenos días, buenos días, Nicole, contanos pues alguna cosita, te voy a contar el tiempo, 20 segunditos para que nos cuentes cositas de tu trabajo, comienza ya, bueno, yo la verdad hice el dibujo pensando en mí, estando en otro planeta, y pensando en cada sueño que he tenido durante mi vida, y cada lamparita significa un sueño, ah, qué bonito son lamparitas, muchas gracias, te lo gastaste súper bien, vamos con otra personita, vamos con Ulisaray, Ulisaray está por acá, sí, sí, hola profe, hola, bueno, cuéntanos pues, ella escribió todo con clave, ay, tan bueno, cuenta, tienes toda la palabra, dale, eh, profe, yo hice mi trabajo pensando pues, me encantó como ver la luna reflejada en el árbol, entonces pienso que a medida que ese árbol va creciendo, y se va agrandando más, 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 más que la luna, entonces esos sueños van creciendo, porque es una semilla que se cultiva desde pequeña y germina hasta crecer y poder cumplir nuestro sueño. Ay, muchas gracias, ¿y esto es un secreto o qué? No, es un sueño. Ah, esto está muy bien, listo, muchas gracias, puedes apagar ya tu micrófono, vamos por acá con, vamos a ver si está por acá presente, María Isabel Hinao. Creo que ella me dijo que no tenía audio. Ah, pero se acuerdan que, bueno, María, entonces te queda una tarea a María Isabel, María Isabel va a tratar de, pues, mirar en esta semanita, cómo pueden con un celular de alguien o por medio del WhatsApp, yo no sé, escribirnos, listo, y entonces como María Isabel no nos puede hablar, vamos a hacer algo. María Isabel se va a volver a meter al padre, y le da, a mí no me está dando en este momento, pero le da los tres puntitos y ahí le dice editar, y ella puede escribir la justificación ahí, para que la próxima clase María nos, nos lea la, pero a Dios lo leemos, o si lo puede hacer ya, entonces, mientras tanto, y nos va dando una cenita, de que le escribió ahí al padre, yo creo que yo no lo tengo cerrado, esta vez no lo cerré. Entonces, para que. profesor. Sí. Ella me dijo que se va a conectar desde otro dispositivo, para que tenga audio, para ver si la puede aceptar, por favor. Claro que sí, dale, no hay problema, yo estoy pendiente, aquí pendiente, entonces nos vamos por acá con, lo hacemos hasta cuando ya lo terminemos la clase, Valentina Molina, Valentina, ¿sabora? Sí. Sí, ¿sabora? como grande. Listo, vale, contanos. Yo lo hice, no más que todo, por los colores, sino por las estrellas, porque las estrellas, como que nos ayudan a perseguir nuestro sueño, y que nunca nos rindamos. Ah, ¿y con qué técnicas le hiciste con vinilos? Sí, y con esponjitas y con agua. Ay, listo, muchas gracias, Valentina. Vamos entonces con, vamos por acá con María Camila Becerra. Hola, María, está por acá. Ay, no está. Profe, ella no tiene audio. Ah, bueno, entonces María también le pasa lo mismo, nos va, se va a meter ahí, va a buscar su, su figurita, y le da edición, y ahí escribe, y nosotros leemos lo que, la justificación de ella. ¿De acuerdo? Es para que le diga. profe, eh, profe, me acaba de escribir y me dijo que, es que Tim no la ha dejado, a través. No. Como que tiene problemas de conectividad. Porque en este momento, me está diciendo que hay una persona que está pidiendo, María Isabel, la voy a admitir. No sé si no sonarme el celular, no sé si no llamarme del otro colegio, pero yo lo siento, entonces estoy en clase con ustedes. Bueno. Entonces, esperen yo que hiciera aquí. Un momento, yo digo aquí, lo siento, no puedo hablar ahora. Eso. Listo. Entonces, eh, estábamos por acá con, María Camila, entonces ya sabe pues que está escribiendo, que le estaban tratando de hacer edición. Ay, niñas, yo no sé, yo creo que esto es como urgentísimo. Entonces, un momento, por favor. Buenos días. Dertaluz, no te puedo hablar, ya estoy en plena clase. Es urgente. Ay, no, no, espérate un momentito, yo paro acá un momento. No, 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 espéreme, niñas, un segundo. No, niñas. Gracias. 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 Niñas, qué pena con ustedes, pero miren, yo en este momento tenía una situación de emergencia con una persona que fue a una cita médica y estaba muy grave y van a operar. Entonces yo, pues me van a disculpar, yo nunca había pues hecho como un pa-pausa así y por eso tuve que contestar el teléfono porque esa persona me tenía que dar unos datos pues para solucionar unos problemas. Entonces ahí me disculpan, de verdad, entienda que hay cosas así. ¿Listo? ¿Sí me escucharon? Sí, profesor. Ay, qué pecado. Sí, sí. Porque esa persona va a perder un ojo porque se le está desprendiendo la retina. Entonces si pueden imaginar a uno que le digan que va a perder la visión. Entonces me dio mucho pesar. Yo creo que, uy, quedé como toda impactada y nos quedan cinco minutos. Entonces, yo pienso que eso es mejor como que yo, pues, suspenda la clase en este momento porque debo ayudarle a esa persona a llamar a todos sus familiares y, bueno, como para ayudar un poco como en la casa de ella, ¿cierto? Porque recurrió pues como a mí y ya la iban a entrar a cirugía. Entonces, mis amores, oremos mucho por la salud de esa persona. Es una amiga de trabajo y también oremos mucho por todas las personas que en este momento se encuentran en esas situaciones y también por aquellos que han perdido a sus familiares. Entonces, ¿me perdonan ahí? Dejemos hasta acá. Y mucho juicio con la tarea. Solamente estos cinco minuticos que nos quedan. Quiero escucharlas si sí comprendieron la tarea como es. Cuéntenme una vez. Sí, sí la entendieron. Sí, sí, pues, qué preguntas tienen para que les pueda, para que puedan sacar un cinco. Es coger la camarita del celular. Bueno, si tienen cámara fotográfica, pues, muy bueno, ¿cierto? Porque con la cámara, pues, las fotos quedan más bonitas. Si no tienen, entonces con el celular. Si alguien no tiene celular, entonces, por favor, me cuenta, se queda un momentico y me cuenta ya cuál es la dificultad para no tomar la foto, cómo haríamos y ya. De resto, ¿qué preguntas tienen con respecto a lo que vamos a hacer? Tienen hasta las dos de la tarde para tomar la fotito y subirla. Profe, ¿de qué tiene que ser exactamente? O sea, lo que uno ve por la ventana, pero uno tiene que aparecer ahí. No, porque cómo vas a salir para tomarte tú la foto, ¿no? Es lo que se ve a través de la ventana. Por eso se llama a través de mi ventana. Si no tienes ventanas, porque puede que ocurra que hay casas que están muy metiditas y no hay unas ventanas que dan hacia la calle. Cualquier rendijita que ustedes vean, o sea, a través de esa luz, a través de esa rendijita, a través de esa ventana. A ver, ¿qué les sale? Y podemos después compartirlas a ver qué nos salió con esas fotografías. Pueden que salgan hasta unas fotos bien interesantes. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, ¿y se puede desde el balcón? Ah, sí, también. Entonces, o a través de, o sea, o también desde el balcón. Ahí se me olvidaba. La pueden editar. Es decir, la pueden pasar por Pixar. Pixar es una aplicación que es gratuita que la pueden bajar temporal y volverla a quitar si les comen alguna memoria. Entonces, la pueden editar, la pueden poner en blanco y negro o en sepia. Le pueden poner otros colores. Es decir, lo que vamos a mirar es la composición. ¿Cómo usted hizo para mirar la regla de Terzi? Es decir, si se logró poner el objeto de interés que está observando a través de esa imagen que está viendo de Terzi. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Hola. ¿Se le pueden poner todo tipo de filtros a la foto? Sí, la pueden editar. Porque cuando tú le pones un filtro, igual queda la composición. Lo que vamos a mirar es la regla de Terzi. Entonces, tranquilas. Pero no estoy diciendo que es una obligación. La pueden dejar limpia o la pueden editar. Como quieran. Incluso ahí en las instrucciones está. Si no entendiste, vuelves a leer o vuelves a mirar el videíto. Pero yo creo que hasta las dos de la tarde es suficiente para una fotito, ¿cierto? Pues no es una cosa tan horrible para hacer como tarea. Bueno, amores. Entonces, muchísimas gracias por su comprensión, por ese lapso que nos tocó. De verdad me siento como muy alterada. Pero ya voy a tratar de solucionarle este problema a esta persona que lo necesita. Un abracito para todas. Nos cuidamos mucho. Y espero que nos veamos dentro de ocho días. Chao. Chao. Muchas gracias. Con mucho gusto. Chao. 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 que tengas un buen día